A tres años ya y unos días de estar en el gobierno el doctor Edgar Muñoz Torres, obviamente que ya el sol está a sus espaldas, o como dicen los que rezan el rosario, está viviendo ya los misterios dolorosos. Y por eso cada día es más el inconformismo de la gente, expresado en diferentes medios de comunicación, pero sobre todo en aquellos que dan la oportunidad a la gente para poder expresar este inconformismo con el alcalde. Expresiones que al señor alcalde Edgar Muñoz Torres no le gusta. Él ha sido una persona que desde que inicia su mandato, pues ha sido reacio, ha sido, se siente molesto cuando se le hacen reclamos por parte de la comunidad. Incluso a los mismos medios de comunicación les envía mensajes, y lo digo por conocimiento propio, envía mensajes tratando de coaccionar al periodismo, de coaccionar a las personas que de alguna manera resaltamos ese inconformismo de la gente, o lo difundimos por los medios para tratar de opacar esa situación. Y a otros medios, pues les da multimillonarios o millonarios contratos, como cada año saca un plan de medios donde lo reparte milimétricamente para unos medios, unos cuantos, y esos por supuesto pues guardan silencio, pero ayer en miércoles, que fue 4 de diciembre, una emisora de aquí, La Poderosa del Huila, cuyo periodista noticiero es Ricardo Triviño, pues le abrió las puertas a muchas personas que quisieron expresar ese inconformismo. Y escuchemos aquí parte de esas inconformidades que se expresaron ayer. Escuchemos aquí a José Ricardo Triviño hablar de ese tema. Adános, las personas que de manera voluntaria prestan su tiempo para supervisar las obras, para garantizar que se hagan con la calidad y las especificaciones que el contrato dice. No hay por qué molestarse. Nadie lo está sacrificando. Lo que le están diciendo es, mire, alcalde, hay unas obras inconclusas. Por favor, vaya, verifique, reúnase con la comunidad, logren un acuerdo con el contratista. Entonces, pues si se molesta por eso, entonces, qué pena. Pero aquí vamos a seguir nosotros dándole el espacio a la comunidad para que la comunidad se siga expresando. Don Hernando Jiménez, presidente de Los Rosales, ¿qué está pasando en Los Rosales? No, buenos días, Ricardo. Muchas gracias, hombre. En las mismas. En las mismas. Mire, le voy a explicar. El 28 de agosto, con todos los bombos y platillos, arrancaron la obra de la pavimentación de la calle Tercera, entre Carrera Séptima y Novena, es dos cuadras. Entonces, bueno, hubo reunión previa con el ingeniero Cristian, con la comunidad, estuvo el concejal Luis Benauta, que nos colaboró también mucho en eso, y la alegría, pues. Hermano, hoy es 3 de enero, 4 de enero. Hoy es 4. Hoy es 4 de enero. Haga la cuenta, todo septiembre, octubre, noviembre, todo diciembre. Y a las carreras terminaron la mitad, no, no la mitad de la obra, por ahí el 40, 45 por ciento, en la última semana de diciembre, a las carreras. De apretar al interventor, de apretar a un ingeniero, que no quiero ni nombrarlo, que aparece como gerente de la obra, y nada que ver. Yo pienso que esto no es culpa del alcalde, eso van los mandos medios. ¿Será? Eso van los mandos medios. Entonces, mire, en este caso, en los Rosales, hubo mucho problema, rompieron, pero varias veces, el servicio de alcantarillado, me tocaba llamar a Empitanito, me tocaba llamar aquí y allá, para que vinieran a arreglarle la gente desesperada, los niños afectados, las casas sin agua. Eso es un desastre, eso es un desastre. La interventoría sirve para lo que sirven, bueno, déjémoslo así para no ser groseros. Pero es una protesta muy sentida, pero es una protesta muy sentida, y no es solamente en los Rosales, como lo decía el presidente de Altos de Magdalena, es en muchos sitios. ¿Qué pasa? Pican aquí, pican allá. ¿Qué problema? Yo no lo encontré que a uno se lo hace, supervisenla, supervisenla, y que el alcalde juega, y sí tiene que ver el alcalde. Porque eso, algo ha sido, eso es un regalo, como a él, de todas maneras de espada, de lo que no hay que hacer. No, todo ha sido transparente. Yo no le ponga nada. Están trabajando en la parte que le falta, vamos a decir, que el dinero se calienta dentro de aquí. Muchas gracias, Luis Alberto. José, muchas gracias, don Hernando. Ese es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Rosales, donde él dice que esa obra empezó en agosto. Sí, hicieron un corte allá sobre una calle, y ahí está, ahí está el hueco, que no avanza de ninguna manera. Como ese es mucho los ejemplos que hay en Pitalito de obras, que entre otras cosas el alcalde promete, promete con bombos y platillos, lleva medios de comunicación, o los anuncia a través de ruedas de prensa, o en los mensajes de prensa, y finalmente no logra hacer absolutamente, o sea, cuando comienzan las obras, pero las dejan allí picadas, como se dice, apenas en abrebocas. Pero parece que el alcalde se enojó ayer con el periodista José Ricardo Triviño, porque le estaba dando, pues, mucha relevancia a la comunidad, que tiene todo el derecho de expresarse. Es que la comunidad, cuando se expresa, no lo hace por criticar al burgomaestre, lo hace porque realmente tiene esas necesidades y ve que hay incumplimiento en las promesas del señor alcalde. Nadie lo critica por criticarlo, por capricho, porque no le gusta, es porque realmente da motivos. Escuchemos aquí a Ricardo Triviño, cuando un poco enojado, le escucho yo, pues, en mi concepto, pues, habla de ese tema. Días, le cuento cuántos días van de su gobierno, van tres años, cuatro días. Entonces, si multiplicamos por cuatro, porque siempre el escudo ha sido la pandemia y todo esto, pues, entonces han pavimentado 40 cuadras al año, por año, ¿sí? Es decir, tres cuadras o cuatro por mes, exagerando. Entonces, pues, así sea una sola queja, hay que respetar al ciudadano, porque el ciudadano es el que paga los impuestos. El ciudadano es el que contribuye a que el municipio haya subido a tercera categoría y que hoy el sueldo del alcalde sea un mandatario de tercera categoría, ubicado entre un selecto grupo, como él lo califica, de ciudades intermedias del país. Entonces, si el señor que paga los impuestos no tiene derecho a hablar y a decir, mire, la vida mía está vuelta a nada, pues, apague y vámonos. Hay oyentes en línea, buenos días. Bueno, ahí tenemos, y entonces, esa es una parte de lo que dice Ricardo Triviño. Tiene toda la razón. Es que si el alcalde se molesta porque la gente le critica o porque los periodistas abren un medio de comunicación y le dan oportunidad a la comunidad, pues, entonces, estamos mal. Además, señor alcalde, acuérdese que usted fue electo por el pueblo de Pitalito. Usted está allí en ese puesto gracias a 23 mil laboyanos que creyeron en usted, que creímos en usted. Por eso está allí y por eso está devengando su sueldo y que le ha ido muy bien. A usted como persona le ha ido muy bien. No mucho le ha ido a Pitalito también como debía hacer, pero a usted como persona le ha ido muy bien. Ahora no se ponga bravo entonces porque la gente le hace reclamos. Porque es que a usted lo pusimos allá no para que se enoje, sino para que gestione y haga obras para Pitalito. Y los políticos, todos, desde un simple edil, desde un presidente de Junta de Acción Comunal, pasando por el alcalde, concejales, gobernadores, diputados, presidente de la República, congresistas, de todo, están sujetos a la crítica del pueblo. No se le olvide que usted es un servidor público y que su sueldo lo devenga de los impuestos que pagamos. Entonces no se enoje porque le hacen reclamos o porque le dicen las cosas que hay inconformismo. No crea que aquí todo el mundo lo está alabando como lo hacen lisonjas quienes reciben contratos de usted o quienes están empleados de usted o los medios que reciben el plan de medios de usted. No, señor. Aquí la gran mayoría del pueblo de Pitalito si salimos a la calle y lo mismo en las veredas, porque yo ando en las veredas, están inconformes con su administración. Y eso lo manifiestan todos los días. Y aquí le llegan a uno mensajes de WhatsApp y mensajes de texto y llamadas todos los días mostrando la inconformidad contra usted que es el alcalde. Entonces no se enoje por eso porque usted es un hombre público y si va a seguir en la carrera política, aténgase a más críticas. Si es que llega por allá, descolla a otros puestos que está buscando. Me acaba de escribir aquí el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, Fuera y Mendoza. Es un hombre que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas de frente. Que llamó el alcalde directamente a los presidentes que hicieron reclamos y que estaba bastante molesto. No se enoje señor alcalde, no se enoje porque le hacen reclamos. Bájese de esa nube. Usted es un político, usted es un servidor público y los servidores públicos están sujetos a que les hagan críticas todos los días y a que les hagan reclamos todos los días. Para eso están allá devengando un sueldo. Es que usted no está gratis allá sirviéndole a nadie gratis. Usted está devengando un sueldo y muy jugoso, por cierto. Entonces no se enojen por eso. Los políticos están sujetos a eso, señor alcalde. Y la inconformidad del pueblo es latente. Vamos a seguir en este medio. A partir de este año, a partir de ahora vamos a comenzar a ir junta por junta de acción comunal, barrio por barrio, a buscar eso. ¿En qué está inconforme la comunidad y en qué está conforme también? ¿Qué obras realmente les ha cumplido y qué promesas les incumplió? Vamos a comenzar a hacer esa tarea aquí en SBC Noticias. No nos interesa que se enoje o no se enoje, señor alcalde. A mí me va lo mismo que se enoje o no se enoje, pero hay que mostrarle a la gente lo que realmente es una administración. Si están cumpliendo bien y si no, pues también hay que decirlo públicamente para que la gente conozca. Y de en adelante también, como ustedes siguen la carrera política, usted aspira a ser político, a llegar a la Cámara, no sé a dónde, pues que la gente sepa en pitalito lo que realmente es un político. Si es que les mintió, les incumplió. Si siendo alcalde incumplió, pues cómo será más adelante a futuro. O si ha dicho mentiras, pues cómo será más adelante a futuro. En poco se conoce, como se dice, en el desayuno se conoce el almuerzo. Entonces, en una alcaldía se conoce un político donde tienen la chequera para manejar. Cómo serán otros cargos donde ya no van a tener chequera, si es que llegan algún día a eso. Muchas gracias a todos, muchas gracias por los mensajes que han llegado. Ya volveremos con otro informe especial aquí en SBC Noticias Facebook Live y SBC Noticias YouTube, nuestro canal de difusión. Hasta pronto.